Música Quiero darle la bienvenida a este evento académico titulado Seminario Conociendo los avances del sector pesquero y acuícola En conmemoración por el 50 aniversario de la Facultad de Pesquería Sean ustedes todos bienvenidos Como primer acto al inicio de estas celebraciones Voy a presentar a la Mesa de Honor Que está conformada por nuestro señor decano El Máster David Roldán Acero Acompañado de la doctora Fabiola Olivares Directora del Departamento Académico de Acuicultura e Industrias Pesqueras Y el doctor Rubén Miranda Director del Departamento Académico de Manejo Pesquero y Medio Ambiente Bien, a continuación daremos inicio a este evento académico Iniciando con unas breves palabras de nuestro señor decano David Roldán Acero Un aplauso por favor Buenas tardes Bienvenidos a todos Y gracias por su asistencia La Facultad de Pesquería en su 50 aniversario Se viste esta tarde con sus mejores galas Para recibir a cuatro profesionales de reconocido prestigio internacional Que ha tenido la gentileza de participar en las conferencias magistrales Que la Comisión Organizadora de la Semana de la Facultad de Pesquería Ha denominado Conociendo los avances del mundo pesquero y acuicolar Estos distinguidos profesionales En orden de las conferencias que van a realizar son los siguientes La doctora Nuria Blanco Doctora en Veterinaria Por la Universidad Complutense de Madrid La doctora Nina Lila Doctora en Nutrición de Peces Por la Universidad de Pergue, Noruega El doctor Gordon Munro Profesor de mérito Reconocido que HD Por la Universidad de Harvard Y el doctor Michael McFerden Científico Senior De la Administración Nacional Oceánica y Amosférica NOAA Sigles en inglés Sin duda las conferencias de hoy Serán un aporte de mucho valor para todos los asistentes En especial Para los estudiosos de la Pesquería De la Universidad Nacional Agraria La mañana Quiero aprovechar este momento Para agradecer a la Comisión Organizadora De las conferencias Y a uno de nuestros profesores El doctor Luis Icochea Por el trabajo realizado También Quiero decir muchas gracias A la Sociedad Nacional de Pesquería Y Tecnológica de Alimentos TASA Por la fina atención Y en el auspicio para el desarrollo De las conferencias magistrales Muchas gracias Muchas gracias Señor Decano de la Comisión de Pesquería A continuación Bueno, no queda más que comenzar con las conferencias Invitamos a la doctora Nuria Blanco Ella es doctora en veterinaria Por la Universidad Complutense de Madrid Gerente de IDMASD Nutrición y Salud Animal en Perú Chile, Ecuador y Bolivia Con más de 5 años de experiencia Como investigadora científica En el área de tecnología En empresas de gran relevancia internacional Como son el CSC Y TNO Y más de 4 años de experiencia En gestión del conocimiento científico En multinacionales farmacéuticas Como Novartis Lachos-Lipkline Y Pfizer Actualmente Se desempeña como jefe regional De investigación y desarrollo Nutrición y Salud Animal En Perú, Chile, Ecuador y Bolivia De la firma Montana Ella Les expondrá El tema Desarrollo de recubrimientos activos Comestibles A partir de productos del mar Invitamos al ingeniero Raúl Purturas Que va a desempeñar La labor de moderador Adelante doctora Nuria Por favor Un aplauso para ella Hola, buenas tardes a todos Buenas tardes Y lo primero Agradecer la invitación Por parte de la Facultad de Pestería Para este aniversario Es un gusto poder estar aquí Y poder presentaros Un trabajo que tuve la oportunidad De desarrollar En el Consejo Superior Se está estudiando La posibilidad de explotar De forma sostenible Los recursos marinos Para poderlos mantener En el tiempo Y para poder satisfacer Las necesidades humanas Como por ejemplo Es el caso de las algas Que todos conocemos Que tenemos un consumo mundial De unos 15 millones toneladas Al año De las cuales El 50% Se dedican al consumo fresco Y el otro 50% A la obtención de extractos Que empleamos Para diferentes fines De entre los recursos marinos Infrautilizados En los que yo me voy a centrar Es en el uso de desechos Del procesado industrial De cefalópodos En este caso Dosidicus gigas Y en el uso de algas En este caso Voy a poner los ejemplos De algas rojas Y pardas En cuanto al dosidicus gigas Que todos Lo tenéis que conocer Es la especie De calamar gigante Más abundante Desde la costa de California Hasta el sur de Chile Y bien conocida en Perú Porque además Se exporta muchísimo Para Europa En concreto en España Que es donde tuve La oportunidad De hacerse trabajo Debido A los bajos costos De esta materia prima Y los altos rendimientos Ya que alrededor Del 70% Es comestible Y bueno Se procesa industrialmente Se consume fresco En filetes En latados En surim En anillas Como todos sabéis Durante la industria Del procesado Del calamar gigante Se genera Un residuo Que es la eliminación De las túnicas En estas túnicas Va adherido Alrededor De un 50% De músculo Del calamar gigante Esto supone El desperdicio De un material proteico De calidad Y la consecuente Contaminación ambiental Además En estos restos De músculo Adherido a la túnica El 80% Aproximadamente Es agua Y el 20% Proteína Y de esta proteína Un 80% Aproximadamente Son proteínas Miofibrilares Musculares Y un 20% 15-20% Proteínas sarcoplásmicas Todas ellas Muy solubles En agua Lo único Malo Es que Alrededor del 35% Son compuestos Nitrogenados Y además Este material Es rico en metaloproteasas Que puede favorecer La autolisis proteica Lo que va a llevar A originar Olores desagradables Olores fuertes A pescado Y amar Que al consumidor No le gusta Es por esto Que se han desarrollado Métodos de extracción Y de recuperación De estas proteínas Intentando además Eliminar Estos compuestos Nitrogenados Y metaloproteasas Las proteínas Se pueden solubilizar En agua En medio salino En pH ácido En pH alcalino Y también Posteriormente Se pueden concentrar Mediante precipitación Isoléctrica Ambas Tipos de extracción Y de recuperación Tienen altos rendimientos Y alta funcionalidad De hecho Se han realizado Ya varios estudios De aplicación En el desarrollo De productos gel De productos gel emulsión Como esas salchichas Que se pueden ver ahí O incluso Lo que voy a comentar En esta presentación Para el desarrollo De films De películas Comestibles En cuanto a las algas Como ya sabemos Hay algas rojas Pardas y verdes Y todas ellas Son ricas En polisacáridos Que es por las que Lo conocemos más Y en proteínas Pero también Son fuente De compuestos Bioactivos Ya sean Los polisacáridos Sulfatados Como pueden ser Los carragenatos De las algas rojas Y los zucanos De las algas pardas Péptidos Polifenoles O pigmentos Como las covilinas De las algas rojas Y los santinas De las algas pardas Que ya se ha demostrado Su capacidad Antioxidante Y potencial Bioactivo Y que se pueden emplear Como nuevos ingredientes En el desarrollo De alimentos funcionales Las algas Son conocidas Sobre todo Por su contenido En ficocoloides Vamos a hacer un repaso Para seguir Un poco La dinámica Del trabajo Las algas rojas Son ricas En carragenatos En capayota Que son conocidas Por su propiedad Gelificante Muy nu Que son precursores Del capayota Y la anda carragenato Que se emplea Tradicionalmente En la industria alimentaria Como espesante Pero en la naturaleza Normalmente están presentes Como híbridos Y forman geles De doble hélice Al bajar las temperaturas Que se pueden ser Más fuertes Con la presencia De iones de potasio En el caso De los alginatos Están compuestos Por bloques De ácidos urónicos Ácido manurónico Y glucurónico Y se encuentran Lo podemos encontrar En forma de estructura Lineal fibrosa O en la estructura De caja de huevos Que todos conocemos Con la presencia De los iones De calcio Siempre este gel Va a ser más fuerte Cuando las unidades De ácido glurónico Son proporcionalmente Mayores Esa concentración Así que las algas Como alimentos innovadores Son bien conocidos Pero presentan también Esta desventaja De presentar un olor Muy fuerte marino Que muchos consumidores No les atrae Por lo cual Es interesante Desarrollar nuevos sistemas De extracción Que nos permita Optimizar su uso Integral De una forma Que sea rentable Rápida Y ecológica Para por un lado Obtener Compuestos bioactivos Que nos permita Desarrollar nuevos Aditivos alimentarios Y por otro Recuperar estos carbohidratos Y proteínas Que todos conocemos Y aprovechar Este material polimérico Y su capacidad filmogénica Para desarrollar Unas nuevas formas Atractivas Novedosas De presentación Y esto Porque nos lleva Al desarrollo De estas alternativas Para los envases alimentarios Los envases alimentarios Son muy importantes En la industria alimentaria Por sus funciones De preservar La calidad del alimento De presentación Comodidad Proporcionar La información Necesaria Al consumidor Pero son Elaborados Por materiales sintéticos Como el vidrio Plásticos Con este problema Medioambiental Asociado De gestión De los residuos Y además Con el problema Del que cada vez Somos más conscientes De la migración De compuestos Del empaque Del material Del empaque Al alimento Compuestos Por supuesto No deseados Es por eso Que es tan interesante Y en los últimos años Se ha estudiado tanto Los nuevos materiales Alternativos A partir de fuentes Naturales Para desarrollar Estos recubrimientos Que sean Activos Y que sean Biodegradables Y en algunos casos Como este Comestibles Por un lado Se pueden desarrollar Coberturas O coatings Que como veis En esta fotografía Se desarrollan Directamente Sobre la superficie Del alimento Ya sea con el efecto Este dipping O de spray Y se puede desarrollar También en forma De películas De manera independiente Y luego este film Como el film plástico Que utilizamos Normalmente En la cocina Se va a emplear Para envolver Al alimento Ambas Ofrecen Grandes posibilidades Son buenas opciones Y se pueden plantear A día de hoy Como materiales Complementarios A los envases Tradicionales Y además Como parte De una presentación Final de productos Alimenticios Novedosos Y a esto me refiero A por ejemplo Todos estos desarrollos Que se están haciendo Para uso En Nouvelle Cuisine Alta cocina Sobre todo aquí En Perú ¿Y por qué Se van a usar De manera complementaria? Porque es un reto Muy grande Sustituir Los empaques Sintéticos Es necesario Que este material Este recubrimiento Ofrezca buena barrera De humedad De aire De olores Sabores De radiaciones Tiene que además Mejorar el aspecto Del alimento Protegerlo mecánicamente Y bueno Ya de paso Lo que estamos haciendo También En esta En esta área Es mejorar Intentar mejorar La calidad del alimento Ya sea por la adición De compuestos Bioactivos O porque Sea un vehículo Para nuevos aditivos Y si es posible Que represente Un beneficio Para la salud Además de todo esto Sobre todo En el campo De los recubrimientos Se están desarrollando Muchas nuevas tecnologías Para los nuevos Alimentos de diseño De la alta cocina Cuando hablamos De películas Biodegradables Y comestibles Tenemos que pensar En que va a estar Va a estar formado Por una matriz estructural Y por aditivos Las matrices estructurales Pueden ser hidrocoloides O lípidos Los hidrocoloides Tienen Presentan las ventajas De presentar Buenas propiedades mecánicas Ópticas Y de barrera A los gases Pero una pobre Barrera al agua Como por ejemplo Las proteínas Que sí que ya se han desarrollado Películas de proteínas Musculares De diferentes especies marinas Pero es necesario Obtener materiales Filmogénicos Con mejores propiedades Y en el caso De los polisacáridos Que ya se conoce Por la celulosa Sobre todo Ya se formulan Películas De carragenatos Y arginatos De estas Biomacromoléculas Pero son frágiles Son quebradizas Por lo cual Es necesario El desarrollo De extractos mejorados Para obtener Nuevos materiales Filmogénicos Y además Aprovechar Más íntegramente El alga No solamente Quedarnos en el hidrocoloide En el caso De las películas De naturaleza lipídica Como son las ceras Y los aceites Van a presentar Por supuesto Una buena propiedad De barrera al agua Pero son poco flexibles Son muy rígidas Son opacas Y además Presentan esta problemática De enranciarse Esto lo que lleva Es que La tendencia internacional Son las mezclas De biopolímeros Como se puede ver En esta fotografía De aquí Que es una fotografía De microscopía electrónica De una sección transversal De un film Compuesto a base De una red Una matriz Hidrocoloide Y estas gotas Que se ven Sería el material lipídico En forma de emulsión De suspensión Dispersión Lo que requiera el material En cuanto a los aditivos Por supuesto Se van a emplear Siempre para facilitar Todo La calidad El procesado La parte tecnológica Pero los más importantes Que siempre se emplean Van a ser Los plastificantes Para aumentar La flexibilidad De la red polimérica Surfactantes Para el caso De los polímeros Compuestos Sobre todo O emulsificantes Y los compuestos Bioactivos Para elaborar películas Que además Ofrezcan un beneficio Funcional Un beneficio Para la salud ¿Y por qué Queremos añadir Compuestos bioactivos A las películas? Precisamente por eso Porque ya al consumidor Medio no le vale Cualquier material Sino que cada vez Se están buscando alimentos Que ofrezcan además Un beneficio Para la salud Así que la película Compuestos activos No solo Va a mejorar La conservación Del alimento Sino que además Puede estar ofreciendo Un efecto Potencialmente bioactivo Como alimento funcional Al consumidor final Ya sea directamente En el fin O por difusión Sostenida al alimento Y ya sea por ingestión Directa del fin O por la presencia Y la pregunta entonces Es Estando con estos Con todo Con toda esta problemática De los empaques sintéticos Y todos estos recursos Infrautilizados Es posible desarrollar Películas comestibles Y activas A partir de recursos De origen marino Como son estos Residuos De la industria Procesadora De cefalópodos Que serían proteínas Y las algas Que realmente están Infrautilizadas Como recurso abundante Marino Vamos a ver Para plantearnos La extracción Y aislamiento De las proteínas Del dosidicus En este estudio Que realizamos Lo que hicimos Fue solubilizarlo En agua Solución salina Y pH Alcalino Y ácido Con esto Se desarrollaron Directamente Películas Y por otro lado También Se concentraron Por precipitación Isoeléctrica Para de nuevo Resuspender A pH alcalino Y ácido Y con este concentrado Que veis aquí Este sería Solubilizado Y este sería El concentrado Se obtuvo Más o menos El mismo material En el caso De las algas rojas Lo que desarrollamos Fue una extracción Acuosa En cuatro pasos Dos primeras fases De extracción A bajas temperaturas Para recuperar Todos los posibles Compuestos activos A cuatro grados Y a cuarenta y cinco grados Y dos sucesivas Extracciones A altas temperaturas Para recopil Para extraer La mayor cantidad Posible Biopolímeros El primer extracto Más purificado Separado por filtración Y una segunda fase En la cual Se obtenía Un extracto Más complejo Homogenizando Todos los restos De algas que quedaban Por lo cual No había ningún Desperdicio En este proceso Por otro lado Es bien conocido Que las digestiones Enzimáticas Las hidrólisis Pueden facilitar La extracción De compuestos Activos interesantes Y hicimos Dos pruebas Para obtener Hidrolizados Potencialmente Bioactivos Y utilizamos todo Para formular Películas Comestibles En el caso De las algas Pardas Se probaron Muchos Pretratamientos Ácidos Con dos ácidos Diferentes A diferentes Concentraciones Y tratamientos Alcalinos Con bases Diferentes Diferentes Concentraciones Y temperaturas Para seleccionar Aquellos Que ofrecieran Mejores rendimientos Y mayor capacidad Filmogénica Y con esto Se desarrollaron Películas Se formularon Las películas Porque además Estos extractos Se obtuvieron En medio acuoso Pero todos Se secaron Y se pulverizaron Como podéis ver En estas fotografías Estos son extractos Para caracterizar Los extractos Proteicos Por supuesto Valoramos La cantidad De proteína Que tenía Soluble Y el estado De estas proteínas Por electroforesis Y calorimetría Diferencial De barrido Para ver El grado De desnaturalización En el caso De las algas Valoramos Su composición El análisis De constituyentes Y La estructura Y lo que nos quedaba Después de todo El proceso Por espectroscopía Infrarroja Y calorimetría Diferencial De barrido Además De los extractos Biactivos También se valoraron Las propiedades Antioxidantes Que ahora vamos A ver los resultados Con todo esto Se elaboraron Películas Por moldeo Por casting En estos pequeños Moldes A modo de ensayo En el caso De las películas De proteínas Decidimos emplear Después de muchas pruebas Plastificantes Una combinación De plastificantes Glicerol Y sorbitol Pero lo importante Es que todas Se secaron De la misma forma En dos fases Una de bajas temperaturas Seguida de una De altas temperaturas Y se acondicionaron Bajo las mismas condiciones De tiempo Temperatura Y humedad relativa Para poder compararlas Del mismo modo Las películas Elaboradas A partir De los extractos De algas Se hicieron Diferentes Combinaciones De todos Los extractos Obtenidos Con las algas rojas Y con las algas Pardas Los extractos Seleccionados Finales Lo bueno Es que con las algas rojas Teníamos la oportunidad De utilizar Solamente el extracto Más purificado Emplear un extracto Más complejo Mezclarlo Añadir el hidrolizado Añadir un extracto Acuoso Biactivo Y todo eso Es con lo que se jugó Y vamos a ver ahora Qué es lo que se obtuvo Para valorar las películas Hay que valorar Tanto las propiedades De barrera al agua Como las mecánicas Las mecánicas ¿Cómo se hizo? Con ensayos De penetrometría Y de tracción Utilizando un texturómetro El de tracción Consiste en dos ondas Que se ajustan En los extremos Y se estira Con una determinada Fuerza y velocidad Y lo que se va a valorar Es esa resistencia A la ruptura Y la capacidad Que tiene el material De elongarse De deformarse Hasta romperse En el caso De la penetrometría Con un punzón Lo mismo Cuanto resistente Es a esa fuerza Para valorar Las propiedades de barrera Al agua Se valoró Tanto solubilidad Como permeabilidad Al vapor del agua Como la resistencia Que ofrecía el material A añadir un volumen Determinado En la superficie Hasta que este agua O filtraba O rompía el material O lo deformaba Dependiendo de cada polímero La respuesta Va a ser distinta También por el uso final Que siempre va a haber Una aplicación En empaque posible Se valoran siempre Las propiedades ópticas Para ver si ofrece Barrera a la luz Ultravioleta Por ejemplo Y el color Que siempre Hay que describirlo Y por supuesto Los extractos Con potencial bioactivo Se valoraron Las propiedades antioxidantes Vamos a ver Que pasó Con los extractos Proteicos Bueno Con los extractos Solubilizados Que no se habían Concentrado Lo que se pudo observar En la electroforesis Es que se habían Recopilado Recuperado Todas las proteínas No solo las Miofibrilares Que están aquí arriba Que son las de mayor Peso molecular Sino todas las Sarcoplásmicas De menor peso molecular A pH Alcalino Y ácido Se recuperó Mayor proporción Mayor porcentaje De proteínas Solubles Si vemos Los resultados Del termoanálisis Estas curvas Lo que Lo que están Lo que están Representando Es una Liberación Una Es energía Esto es calor Pero lo que Lo que al final Está representando Es la energía Que se necesita Para romper Ciertos enlaces Siempre hay que pensar así En este caso Lo que se está viendo Es la desnaturalización Del complejo Actinomiosina Entonces Cuanto Menos Menor curva Hay Eso significa Que menor presencia De esa estructura Hay para romper A pH Alcalino Lo que se observó Es que había Un mayor grado Desnaturalización Proteica Y eso se tradujo En un mayor porcentaje De proteínas Solubles Sin embargo A pH ácido Como podéis ver aquí No hay curva Eso lo que Significa es que Hubo una hidrólisis Proteica Y además Eso coincide Con que En su carril Del gel de electroforesis Se ve como Las bandas De mayor peso Molecular Están más suaves Y aquí aparecen Nuevas bandas Eso lo que significa Es que estas de aquí Se han fraccionado Ha habido Una hidrólisis Proteica Si comparamos Los extractos Concentrados Con los Solubilizados Pues por supuesto Lo que se observó Es que había Un mayor porcentaje De proteínas Miofibrilares Y solubles Y solubles Y esto además El termoanálisis Lo que nos mostró Fue una curiosidad Y es que El tratamiento ácido Previo a precipitación Hacía que el material Fuese mucho más estable Que el tratamiento alcalino Las proteínas Se desnaturalizaban Más rápidamente En el caso De las películas Ningún tratamiento De proteínas Solamente Solubilizadas Mejoró Las propiedades De barrera Al agua De las películas Desarrolladas A partir De los extractos Proteicos Simplemente Solubilizados En agua Sin medio salino Alcalino O ácido Todas Fueron Poco solubles Debido a los enlaces Covalentes Que probablemente Se formaron En esta primera fase De secado A bajas temperaturas Pero Si que En esta gel De electroforesis Que lo que muestra Es el agua Resultante De la prueba De solubilidad Se pudo detectar Que en Aquel agua Proviniente De la prueba Con las películas Elaboradas Con el extracto ácido Había Esa hidrólisis Proteica Había favorecido La liberación Proteica En contacto Con el agua Las películas Alcalinas Fueron las más resistentes Tanto en el ensayo De tracción Como de penetrometría Y probablemente Debido a que Esa pérdida De estructura secundaria Facilitó Las interacciones Entre proteínas Y es la formación De laces covalentes Las películas ácidas Sin embargo Fueron muy deformables Pero probablemente Fue debido A que esta hidrólisis Proteica Facilitó La formación De enlaces Con los Plastificantes Si comparamos Los extractos Concentrados Con los solubles De pH alcalino Y ácido Lo que se pudo observar Es que con pH alcalino Las películas Ofrecían mayor resistencia Mecánica Y mejor barrera Al agua Y con pH ácido Pese a que También la hidrólisis Había facilitado Las interacciones Plastificantes Frangmentos Era un film Más resistente Y todo esto Debido a una mayor Concentración De proteínas Miofribilidades Versus Sarcoplásmicas Como curiosidad En la prueba De resistencia Al agua La película Alcalina Concentrada No se rompió Por lo cual Nunca dejó Pasar el agua Y la ácida Fue tan resistente Como la alcalina Obtenida solamente Por solubilización Sin concentrar Aquí hay unas fotografías Para que veáis Podéis ver Los resultados La alcalina Fue un poco más Amarillenta Pero lo destacado Es que Aquellas desarrolladoras Con extractos Concentrados Fueron más transparentes Sin coloras Y aquellas desarrolladas Con extractos ácidos Fueron más transparentes Que ninguna Como curiosidad Aquí Os muestro Unas fotografías De la sección Transversal De cada film Pensad que Estamos hablando De 50 100 micrómetros De espesor A diferentes aumentos Donde se puede observar Como La La película Elaborada Con extracto acuoso Ofrece una estructura Compleja La salina Se pueden ver Unos depósitos De sal Que son estas cositas De por aquí En la alcalina Se ve una estructura Más organizada Fijaros que hasta Parece Fibrillas Miofibrilares Y la ácida Al estar tan plastificada Ofrecía una resistencia Al corte Bien característica En el caso De los concentrados Por supuesto La alcalina Que fue la que dio Mejores resultados Ofrecía una estructura Mucho más organizada Y la La ácida Lo que demostró Como curiosidad Es que había una migración De plastificante Al exterior Esto lo pudimos comprobar Con respecto a las algas Los rendimientos Que se obtuvieron En la extracción Integral De algas rojas Fueron Del 70% Lo cual Comparado con las Extracciones tradicionales Está muy bien Y por el espectro De infrarrojo Pudimos confirmar Como lo que Principalmente Estábamos extrayendo Eran polisacáridos Por supuesto Capaiota carragenato En mayor proporción En el extracto purificado Que en el extracto complejo Confirmado con el predominio De grupos sulfatos Y en el caso Del extracto complejo En el que se había Se había homogenizado Con todos los restos De algas Se podió observar Un mayor contenido proteico Con respecto A las hidrólisis A las que sometimos A las algas rojas En una de ellas Obtuvimos el doble rendimiento Y además Toda esta actividad Antioxidante Pese a que El primer extracto acuoso Había presentado Ya una buena actividad Un buen potencial Bioactivo El hidrolizado Con mayor rendimiento Obtuvo resultados Mucho mayores Pudiéndose utilizar Como ingrediente De desarrollo De alimentos funcionales De hecho Por aspectos Por escopía infrarroja Y por termoanálisis Pudimos confirmar Cómo tenían Un alto contenido De compuestos sulfatados Que son las Ficobiliproteínas Que como he comentado Antes Tienen un potencial Bioactivo alto En el caso De las extracciones Con algas pardas Nuestro objetivo Era conseguir Un método De extracción De más compuestos No solamente Los alginatos Sino también Recuperar Los laminaranos Fucanos Proteínas Pigmentos Y minerales Que son De tantísimo interés Y para eso Además Lo que queríamos Era suavizar Los pretratamientos Ácidos tradicionales Para conseguir Menor degradación De los polisacáridos Y suavizar El tratamiento Alcalino Ofreciendo Una nueva alternativa Con hidróxido sódico El tratamiento Tradicional Es con carbonato sódico Ofreciendo Una alternativa De extracción De materiales Poliméricos Estas son Todas las pruebas Que se realizaron Las conclusiones Es que Si Se obtienen Con tratamiento Ácido más suave Se obtiene Una buena capacidad Firmogénica Y si Con el hidróxido sódico Podemos tener Grandes Altos rendimientos Y buena capacidad Firmogénica Con todos los tratamientos Aquí en el infrarrojo Pudimos confirmar Como la recuperación De las unidades De glurónico Y manurónico Más preservadas Se consiguió Con los tratamientos De hidróxido sódico Que es ese pico Que veis ahí Y como Hubo una mayor proporción De ácidos urónicos Dispersos Con el carbonato sódico Además Con los tratamientos De Uy Perdón Con los tratamientos De hidróxido sódico Se detectó La presencia De grupos sulfatados Que están relacionados Con la presencia De fucanos Cosa que no se puede Encontrar Con el tratamiento De carbonato sódico Y con el tratamiento Tradicional De ácido sulfúrico Los polisacádidos Al final Estaban muy degradados Comparados Con utilizar Clorhídrico Así que De todas las extracciones De algas Que se realizaron Tanto rojas Como pardas Lo que se puede Concluir Es que Se desarrollaron Métodos De extracción Acuosa Y hidrólisis Muy Con rendimientos Muy buenos Como muy buenas Alternativas En el mercado De algas rojas Y además Pese al alto rendimiento De la extracción Con carbonato Sódico También conllevaba Altos contenidos De cenizas Y bajos contenidos De proteínas Sin embargo Con el hidróxido Sódico Teníamos unos rendimientos Dentro de lo normal Del mercado Y además Recuperamos Altos rendimientos Teníamos altos rendimientos De recuperación De carbohidratos Y de proteínas Por lo cual Es muy buena alternativa De aplicación Muy buena alternativa Para la aplicación industrial En cuanto a las películas Como he comentado Se hicieron Múltiples Combinaciones Con todos Se formularon Múltiples Combinaciones Con todos Los extractos De algas rojas Y lo que pudimos Observar Es que Empleando el extracto Más purificado Más puro En carragenatos Las uniones De estos polímeros Con el plastificante Eran más eficientes Y eso llevaba Películas Con menor resistencia Al agua Y más elongables Sin embargo Empleando los extractos Más complejos Que contenían Proteínas Y más compuestos Del alga Ofrecían mejor Barrera al agua Por supuesto Al mezclar Los extractos Teníamos Características Intermedias Pero disminuyendo La cantidad De la concentración De plastificante Si que conseguimos Mejorar Las características De estas películas Y que fueran Más resistentes Al agua Menos higroscópicas Y más resistentes Mecánicamente Cuando se añadieron Los compuestos Bioactivos Lo que se observó Es que con el Extracto bioactivo Acuoso Se aumentaba La resistencia Mecánica Y la elongación De los films Y con el Hidrolizado Igualmente Se mejoraba La resistencia Al agua De los films Y la elongación Pero siempre Ambos Estaban A la vez Estaban Aportando Además de aportar Un material proteico Que fortalecía La red polimérica Ambos Tenían un efecto Plastificante Positivo Que lo que hacía Era Mejorar La posibilidad De la maleabilidad Del material Sin afectar Negativamente A sus propiedades De barrera Al agua Analizando Los films El film Más bioactivo Fue aquel En el que Se agregó En la fórmula El extracto Bioactivo De naturaleza Acuosa Y esto Probablemente Fue debido A que El hidrolizado No deja de ser Material peptídico Que probablemente Interactuó Más eficientemente Con la red polimérica Quedando menos Biodisponible Para captar Radicales libres Pero igualmente Se observó Un aumento De actividad Al aumentar La concentración En el caso De las algas Pardas Aquí hay dos fotos Muy bonitas A dos aumentos Diferentes De la red polimérica O empleamos Dos especies Pero Las conclusiones Serían Que Empleando Extractos Obtenidos Con hidróxido Sódico Las películas Ofrecían Una mejor Barrera Al agua Además Eran Polímeros Redes Poliméricas Que tenían Mayor proporción De unidades Glurónico Por lo cual Estaban más Entrecruzadas Y eran más Densas También En algunos casos Dependiendo De la especie El emplear El emplear hidróxido Hidróxido Sódico Lo que iba a hacer Era aumentar La resistencia Al agua Y disminuir La permeabilidad Al vapor Del agua De los De los Películas Y en general Se observó También en estas Películas Un aumento De la resistencia Mecánica Manteniendo Su capacidad De elongarse Aquí unas fotografías De los Films Desarrollados Con los Extractos De algas Las que están Aquí arriba Son de algas Rojas Y estas De algas Pardas En las De algas Rojas Lo que se pudo Observar Bueno En todas En general Ofrecieron Muy buena Barrera A la luz Ultravioleta Pero en las Algas Rojas Lo que se pudo Observar Es que Empleando Mayor proporción De extracto Más purificado Evidentemente El film iba a ser Más transparente Y iba a ofrecer Peor barrera Sin embargo Añadiendo Aquellos extractos Que tenían Mayor proporción De material Proteico Como el extracto Complejo O los extractos Bioactivos Estábamos Adquiriendo Una tonalidad Verde En el film Final En el caso De las algas Pardas El color Que fuera Más Marrón O rojizo Iba a ser Determinado Por la especie Marina De origen Para terminar Solamente Comentaros También Que todo esto Aunque se realizó A escala Pequeña De laboratorio En pequeños Moldes Es posible Mediante ajustes De formulación Teniendo en cuenta La viscosidad Sobre todo Hacer una producción A escala industrial En sistemas Continuos De casting Que hay dos sistemas Hasta el día de hoy Patentados Uno en Argentina Y otro en Brasil Y aquí Unas fotografías Como curiosidad Final Ejemplos De la aplicación En cocina Para que Os hagáis una idea De cómo sería Cómo podrían Formar parte Del diseño De alimentos Novedosos Ya que Además Permiten Tratamientos Térmicos De horneado Microondas Fritura Etcétera Así que sí La conclusión De esto sería Que sí Es posible Siempre desarrollar Películas Con propiedades Muy diversas Susceptibles De muchísimas Aplicaciones Y a escala Industrial Utilizando Proteínas Recuperadas De residuos De la industria Pesquera Por un lado Y extractos Más complejos Más integrales De las algas Como recurso Infrautilizado Que tenemos Muchas gracias Y si tenéis Alguna consulta Le damos gracias A la doctora Nuria Que pase Tomar asiento Por su Gran intervención Ahora Pasamos Una ronda De preguntas Aquellos que tengan Alguna Pregunta Sobre el tema Por favor Le entregamos A la señorita Sus papeles Para que En el Magister Raúl Porturas Pueda Expresarle En la consulta Aló Ok Mientras Ustedes preparan Sus preguntas Vamos a hacer Algunos comentarios Al respecto Muy interesante La exposición De la doctora Nuria Nosotros Nosotros acá En la facultad De pesquería Como comentar En la parte Tecnológica Hacemos Productos Pesqueros Los tradicionales Conservas Enlatados Congelados Curados También Tenemos Unos cursos Que utilizamos Los subproductos De la pesca Pero En general Todos Los utilizamos Los residuos Inclusive Para hacer Productos Acá los estudiantes Y los profesores Acaban de escuchar Una charla Donde A partir De los residuos No es para hacer Algún tipo De alimento O mejorar Un tipo De alimento Sino para Obtener Un producto Como son Estos Finens O recubrimientos Para alimentos Y como son De estructura Proteica En el caso De las proteínas De la pota O en el caso De las algas Que son estructuras Vegetales Mayormente Son Tipos De polisacarios Que permiten La utilización Para estos fines Entonces Es una Exposición Interesante Que nos abre Una nueva Ventana Dentro de la Facultad de Pesquería En el área De tecnología Para la utilización De estos Tipos De recursos Pesqueros Ahora También quiero comentarles Que la doctora Utilizó una serie De técnicas De análisis Como IR Infrarrojo Que también Utilizamos UV Que también Utilizamos Y algo muy interesante Que quiero comentarles Es que también La doctora ha usado Para poder identificar Las proteínas Para poder identificar Los polisacarios Una técnica Que es la La electroforesis SDS ¿No? La sodio de silsulfato Que justamente Este semestre En la universidad agraria Hemos comenzado A utilizarla En el curso Justamente De bioquímica pesquera Los chicos De bioquímica pesquera Conmigo Y con la doctora Ana Quitasono De química Hemos hecho Unos experimentos Identificando Proteínas De animales marinos Implementando Esta técnica Que en la agraria Hasta la fecha Tengo conocimiento No se ha aplicado ¿No? Es primera vez Que esta técnica Es utilizada Por lo menos Hasta donde Tengo conocimiento Aquí en la universidad Y les abre Como ustedes ven Un nuevo camino De técnicas De evaluación De control Para procesamiento No solo de productos Sino también Identificación De sustancias Y de productos Como acaban de ver Entonces Estamos viendo Que la tecnología Pesquera Es amplia Y no termina Pues de Crear nuevas ideas Entonces yo creo Que esta Interesante exposición Que nos ha hecho La doctora Va a servir Para que los profesores Que hacen en el área De tecnología Y que están Últimamente dedicados A la utilización De los subproductos Veamos una forma De utilizar Pues las algas Utilizar los restos De proteínas Para la utilización De este tipo De productos Como films O como decía La doctora De coberturas Para alimentos Dado que Estamos en un mundo Que está tratando De mejorar su sistema Y como son Estructuras proteicas Estructuras De carbohidratos Estructuras orgánicas Evidentemente Biodegradables Fácilmente Biodegradables Para la mejora Del medio ambiente Acá hay algunas Preguntas Por favor Hay más preguntas Las chicas A ver por favor Mientras tanto Acá Hay unas preguntas Nuria Se mencionó Que para la extracción Del fin A partir de los Ciricos Gigas Se siguen Dos caminos Como la Solubilización Y la de Electroforesis ¿Cuál de todos Métodos Es de mayor Rendimiento Y cuál es Más económico? Bueno En realidad En realidad Para esta pregunta Se puede contestar De dos formas El mejor rendimiento Lo vas a tener Con el solubilizado Porque no estás Desechando nada Estás aprovechando Todo tu residuo Menos la túnica Que aquí no lo he comentado Pero en este trabajo La túnica Se hidrolizó Y se utilizó Para obtener Péptidos bioactivos Que posteriormente Se emplearon En un otro trabajo Por lo cual En este trabajo Se empleó Todo el residuo Lo que pasa Que el material Filmogénico De mayor calidad Fue el obtenido Con el concentrado Con el que se había precipitado Entonces Dependiendo De cuál sea Tu objetivo Tienes dos alternativas Bien Pero siempre con uno Lo que va Al hacer Al concentrar Las proteínas Miofibrilares Mediante precipitación Isoeléctrica Estás perdiendo Parte del material Pero Para un desarrollo De un biopolímero Esa pérdida Te compensa Porque parte De lo que estás Desechando Son compuestos Que no son Que son perjudiciales A largo plazo Para la estabilidad De tu Del polímero Que estás desarrollando Por lo cual Va a depender Del uso final Que le vayas a dar Aquí hay unas preguntas Relacionadas A temas de rendimiento No sé si han hecho Ustedes algunos cálculos Por ejemplo Preguntan Cuántos kilos De algas Se necesitarían Para producir Un metro cuadrado Del fin Cosa por decir A ver ¿Han hecho No, no he hecho el cálculo No he hecho el cálculo Pero El uso de la alga Es integral Se usa entera Lo que se elimina Al final Es alrededor Casi 30% De desechos Fibra Que no se puede emplear Pero se usa todo Entonces En realidad Este desarrollo Se hizo para una empresa Así que Ellos lo que han hecho Ha sido Se dedicaban A la recolección De algas En la costa Y desarrollo De productos De alta gama Entonces Ellos lo que hicieron Fue adaptarlo Todo a escala industrial Pero nunca He hecho el cálculo En metros No, disculpa Claro El alga Como estructura Vegetal Tiene Una estructura De celulosa Y acompaña Los Hidrocoló Los Ficocoloides ¿No? Que es Que es lo que Ella extrae Para poder Este Producir Estos fines Todavía Está en experimentación Entiendo No hay cálculo De cuánto metros Cuadrados Por kilo de alga Pero Si alguien lo quiere hacer Ahí está la doctora Porque no lo sabe Pueda patrocinar La tesis ¿Qué temperaturas Soportan estos fines? Pregunta Por el tema Me imagino De Almacenamiento De alimentos Ah Eh No sé si se refiere A cocina O a Almacenar Pero Sí Puede ser En el Bueno En cocina Es como todo Si lo metes En aceite Es hasta Que se quema Pero aguanta Todo La estructura Aguanta todos Los tratamientos Térmicos Convencionales De cocina Como todos Los alimentos Hasta un límite Que es el propio Del material Para temas Para temas De almacenamiento La única limitación Que se Hay una mayor limitación No tanto de temperatura Sino de humedad relativa Todos estos biopolímeros Ese es el limitante mayor Que sus estructuras No están preparadas Para aguantar Condiciones de humedad Relativa alta Entonces En lo que se trabaja Y en lo que Bueno se está haciendo Ahora mismo Es en esta Formulación De polímeros complejos Biodegradables Naturales Adicionando fibras Microfibras Que ayuden A que la estructura No se pierda En ambientes De alta humedad Relativa Como podría ser Lima Por ejemplo Con esto hemos concluido La primera conferencia Un ratito Antes que termine Vamos a aprovechar La presencia De Nuria Hasta está trabajando Nuria Con fijo coloides Mencionaste La caragenina Últimamente Tu debes tener conocimiento Que en Lima Ha habido toda una revolución Por el tema de la leche Y que aparte Que no es pura leche Si no es pura bamba O sea pura engaño Dentro de los productos Que se han estado agregando Se ha estado agregando Caragenina Que es un subproducto De las algas Y se ha dicho Que es un subproducto Cancerígeno Que es un subproducto Que ocasiona Inflamación de los estomacales Que es malo ¿Qué tan cierto Tú sabes Sobre el uso De la caragenina En los seres humanos? No sé Concentraciones de toxicidad No creo que sea tan exagerado Es comestible Se emplea para Múltiples formulaciones De productos lácteos De fármacos Incluso Productos de higiene Estamos en continuo contacto Con estos compuestos Y nunca se han saltado Alarmas de este tipo Así que yo lo que creo Es que esto es un comentario Más Adicionado A este asunto Pero que Bueno Sería interesante Que alguien se pusiese A ver A estudiar Exactamente Cuál es la concentración La toxicidad ¿No? El IG50 En todo caso Si es que lo es En todo caso La leche puede ser mama Pero la cargenina Que es pesquera No Muchas gracias Muchas gracias A la doctora Nuria Invitamos al decano De la facultad de pesquería A entregarle unos presentes A la doctora Nuria Doctora un momentito Doctora Nuria Doctora Nuria Un momentito Para entregar unos presentes Señor decano Gracias 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 Con esto Despedimos a la doctora Nuria Con un fuerte aplauso Muchísimas gracias A continuación Invitamos a la doctora Nina Leland Ella es de Nacionalidad Noruega Tiene una maestría En la Universidad Autónoma De Madrid Y un doctorado En nutrición De peces En la Universidad De Bergen Noruega Desde el 2011 Trabaja en el Institute of Nutrition And Seafood Research NIFES Involucrada en la investigación En nutrición Y metabolismo De grasas En el salmón Con innumerables publicaciones Sobre la nutrición Del salmón Ha ganado varios premios En el campo De comunicación De ciencias Y eso sigue siendo Uno de sus grandes intereses El tema que nos Presenta el día de hoy Es de qué lípidos Hablamos en la nutrición Del salmón Invitamos a la Magister Jessie Vargas Para que pueda Ayudarnos como moderadora Adelante Doctora Nina Buenas tardes Gracias por invitarme Y por empezar Voy a decir Felicitaciones A la facultad 50 años Es una edad Importante Muchas gracias Por invitarme Estoy muy feliz De poder estar aquí Y contarles Un poco De mi trabajo En Orlando Les voy a avisar Que no suelo presentar Mucho en castellano Así que si no me acuerdo De alguna palabra Lo voy a decir en inglés Y ya me ayudarán A traducir También he hecho Los slides en inglés Por si acaso Hay alguien que no entienda Castellano también Ya pueden Ir leyendo Yeah Ok Lo que voy a hablar hoy Es de la nutrición Del salmón atlántico Que es lo que hago yo Y más específicamente Trabajo con la grasa Y qué tipo de grasa Es lo que tiene que comer El salmón Trabajo en un instituto Que se llama NIFES Que en inglés Es National Institute Of Nutrition And Seafood Research Hacemos investigación En varios campos En mayoría En nutrición de peces Para agricultura Y también hacemos Investigación En nutrición Para humanos El efecto De pescado Y mariscos En la salud humana Somos un instituto público Bajo el ministerio De industria Comercio Y pesca En Noruega Estamos situados Aquí En Noruega Muy lejos Más específicamente En Bergen Que es el sur Oeste de Noruega Lo ven allá Es una ciudad Bonita Con mucha agua Situada en un fiordo También llueve muchísimo Lleve más que 250 años Días al año Y más que dos metros De precipitación Al año Muy diferente Al desierto de Lima Pero es un buen lugar Para estudiar Todo lo que es Pesca Y los mariscos Y pescado Porque desde el tiempo medieval Ha sido una ciudad Muy importante Para el comercio De bacalao Y arranque Y hasta hoy en día Sigue siendo una ciudad Importante Para todo lo que es Comida proveniente Del mar En Noruega Los campos de investigación Que tenemos En el instituto Es la nutrición Del pez Cuál es la mejor nutrición Para el pez En la agricultura También investigamos Los efectos O bueno La comida Proveniente del mar Como el pescado Y el marisco Verificando que es saludable Y seguro Y también hacemos Estudios En humanos Para ver Los efectos De salud De comer Diferentes tipos De pescados También hacemos Un monitoreo De todo lo que es Pescado Y mariscos Que viene De la costa Noruega Los mares Noruegos Y analizamos Por ambos nutrientes Y contaminantes Y para hacer Todas esas investigaciones Y monitoreos Que tenemos Tenemos cuatro laboratorios Con muchos análisis Y vamos expandiendo Cada año Con más cosas También hacemos Bastante Educación Tenemos siempre Estudiantes de maestría Y también doctorados Y de hecho Yo hice mi tesis De maestría Y además El doctorado Ahí Es un lugar Muy agradable Para trabajar Si alguna vez Alguno de ustedes Está por Bergen Ven y visita Y vamos a darles Un tour Vamos a pasar Por lo que es La agricultura En Noruega Contamos con Varios diferentes Especies Pero casi Todo rodea Alrededor Del salmón 93% De nuestra Agricultura Es salmón Así que Las otras cosas Casi no No cuentan mucho Para el país Como en gran escala Y también Ha crecido muchísimo Empezó en las 70 La gente Empezaba un poco A crear salmón Y ha ido creciendo Muy rápido Ahora Esos son números 2010 Ahora en 2015 Estamos por casi Un millón y medio De toneladas Al año La mayoría Se exporta Y ahora Durante esos años El salmón Ha llegado a ser Como otro animal Domesticado Y ha cambiado Su forma de crecer Su apariencia Y sus genes Están diferentes Del salmón Salvaje Y eso Pasaron solamente 50 años Que es interesante Para explicarles Un poco Lo que hago Y como es Esa es la De mi campo De investigación Hace algunos años Hice un video Sobre lo que hago Y me dijeron Y me dijeron Que alguien ahí Al fondo Pueden poner Play En algún video Y el video Está en el río Con subtítulos En inglés Espero que todo Está bien Y que todos Entiendan Si no Solo hazme Preguntas Y vamos a ver Ya Preguntas 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 ¿Cómo se usó plantaolía? ¿Y qué significaba plantaolía para la salud, reproducción y también para el crecimiento? No fue antes del año en 1998 en que los marines de råvarprisiones aumentaron 2-3 veces. Pero no es solo el Nino que limitó los marines de rávarprisiones aumentó los marines de rávarprisiones aumentó los marines de internasionales más máximos. En la física de rávarprisiones aumentó los marines de rávarprisiones aumentó los agres de rávarprisiones aumentó los marines de rávarprisiones, Lo que es decir que hay menos marina de rovaros para cada fisco. Mieras y más de fóreas de de rovaros de rovaros a otras escuelas. No, si no, si no, si no, si no, si no, si no. Pero si no, 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 si no. Si no, 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 si no. Fiskeolje er en veldig god fóringlinens for laksen fordi laksen i naturen vil jo spise annen fisk og få fett fra annen fisk. Og da inneholder fiskeolje omega-3-fødsyrer, masse vitamin D, kolesterol, vitamin A, en hel rekke av de næringsstoffene som fisken trenger, i overskudd. Ettersom fiskolje nå er en begrenset ressurs, er det viktig å bestemme hva som er den beste måten å bruke den på. Om man gir en laks et fôr med høyt innehold av fiskolje, så vil laksen forbrenne mye av det marine fettet og gjøre det om til energi. Om man gir laksen veldig lite fiskolje, så vil laksen selektivt lagre det marine fettet i kroppen og heller bruke annet fett til å produsere energi. I tillegg så har laksen en viss evne til å gjøre om kortere plantefettsyrer til marinefettsyrer. Ved å bruke lite fiskolje i fôret, har han derfor en mye bedre utnyttelse av fiskoljen. Det er viktig å bestemme hva deres bød til laksen, ikke bare fordi den skal vokse og bli stor, men også fordi at når vi tar et dyr inn i matproduksjon, så har vi et ansvar for at den har god helse og veit her. En av de virkelig viktige tingene som forskningen på fôr har bidratt med, er jo det at på tidlig 2000-tallet så vi at tilgangen på marine råvarer var en begrensning for vekst. Så hvis man ikke hadde gjort forskning på hva fisken trenger av næringsstoff, og at man kan bruke andre råvarer enn de marine, så ville ikke den veksten som vi har sett de siste ti årene vært umulig. Det finnes mange andre potensielle fatteprotein-kjelder enn fisk og planter. Og her er det bare fantasien og laksens egne annæringsbehov som setter grensene. Men det er enda mye kunnskap som mangler før vi vet akkurat hva laksen trenger i alle livsstadier, og hva alle de utfordringene de måtte møte. Dedikerte forskere vil derfor i mange år fremover fortsette å gi oss ny kunnskap om både noe best, fôr, enn laks. Takk skal du se. Gracias, es interesante ver cómo algo que pasó en Perú en 98 me ha dado el trabajo a mí, al final, también es algo interesante que mi profesor me dijo que en el año 2000, 2001 ya habían publicado muchos papeles sobre el uso de aceites vegetales en la comida del salmón, y dijeron, no ya, ya fue, ya aburre a la gente, ya hemos resuelto ese asunto, pero ahora casi 20 años después seguimos en lo mismo, así que siempre cuando te metes más en un tema hay algo más para investigar. Pero, como mencioné, ahora se usa mucho, muchos productos de fuentes vegetales en la comida del salmón, en Noruega casi solamente se usa esto junto con las fuentes marinas como aceite y harina de pescado en la comida del salmón. Algunos otros países también usan aceite o productos de origen animal, como de aceite o grasa de pollo, gallinas o de cerdo, pero en Europa todavía están un poco escépticos de eso, porque en los 80s, 90s había un caso que tal vez algunos se acuerdan de la enfermedad de la vaca loca, que hizo que ya todavía la gente tiene miedo de dar productos animales a otros animales, así que en Europa todavía no se usa, aunque sí está permitido desde hace dos años para peces en agricultura. Bueno, cada una de esas fuentes alimenticias tienen sus propiedades, ahora solo voy a hablar de las grasas, así que los aceites morinos tienen grasas saturadas, tienen los poliinsaturados como el EPI, el DHA, los omega-3 largos poliinsaturados, también tienen colesterol y tienen sus propios contaminantes que vienen con ellos, como lo mismo con los vegetales que tienen más ácidos grasos de 18 carbonos, los más cortos, también tienen omega-6, estoriles de plantas y también vienen con sus propios contaminantes. Y lo mismo para los animales que vienen con grasas saturadas, colesterol, y cada uno de esos afecta el producto, porque hemos visto en el tiempo una tendencia que es que en el filete del salmón, esos son los números del filete del salmón noruego durante el tiempo, que va bajando el EPI, el DHA o los ácidos grasos poliinsaturados que dicen que son tan saludables y van aumentando los omega-6, y esa es una tendencia que hemos visto en el tiempo. Y nos hizo preguntarnos si el pez se convierte en lo que come, dicen que es así, ¿no? Si se va a convertir en una planta o un pez, según lo que come. Bueno, para las proteínas no es así, porque las proteínas están decididas por tus genes, tus proteínas en tu cuerpo no van a cambiar, eso solo es según el animal que eres, va a ser como es. Pero las grasas sí se puede cambiar, decimos que te conviertes en lo que comes por las grasas, que es una verdad con modificaciones, decimos. Que hemos visto que para los omega-6, los monoinsaturados, en mayoría sí es así, que tienes más en la comida, el salmón va a tener más en el filete. Para las grasas saturadas, eso sí, hasta un cierto nivel, si lo bajas sí es verdad, pero cuando se lo subes, se lo subes hasta un cierto nivel, ya no es verdad. Parece que el cuerpo ya lo regula, tal vez es por poder regular la estructura de las membranas o algo así. Y para los omega-3, sí, especialmente cuando hay poco en la comida, el pez lo guarda en vez de usarlo, como expliqué en el video, y hasta lo producen si hay poco en la comida. Y ahí usan los ácidos grasos cortos de omega-3, los que vienen de los aceites de plantas, por ejemplo, lo pueden usar para producir ácidos grasos más largos y más poliinsaturados. Y por qué nos preocupa, por qué estamos pensando tanto en qué metemos en la comida, qué es lo que sale en el filete, y sí, nos preocupa porque estamos haciendo un producto, un producto que la gente va a comer. Y el pescado y todo lo que viene del mar siempre ha sido visto como algo saludable, bueno para la salud, y queremos que siga siendo así, no queremos cambiar tanto el producto, que sea algo no saludable. Así que hay que ir siempre mirando y monitoreando eso. Y además de solo afectar el producto final, también las grasas pueden afectar bastante al metabolismo de un organismo como el salmón. Por ejemplo, puede cambiar la inflamación, porque los icosanoides que son productos que hacen la inflamación, están hechos de ácidos grasos. Y también las membranas están hechas de grasas y pueden cambiar las propiedades de las membranas y también las propiedades de las proteínas que están en las membranas, que pueden ser efectos muy grandes del organismo. También puede cambiar las propiedades de los lípidos de almacenamiento y también pueden afectar directamente factores de transcripción y así cambiar la expresión de genes en un organismo. Así que cambias las grasas en la dieta, puedes cambiar un montón de cosas en el organismo y más o menos hay que saber lo que haces si vas a cambiar la dieta natural de un animal. Hemos tenido muchos proyectos en los últimos años, intentando ver un poco más y más detalles de cómo funcionan las grasas, cómo podemos reemplazar el aceite de pescado con otros aceites, pero en una forma segura y donde mantenemos la salud del salmón. No voy a dar tantos detalles, solo voy a decir algunas preguntas, esas son las preguntas más grandes que nos hemos preguntado en los últimos años. Algunos hemos llegado a responder, algunos todavía están por responder. Bueno, con esos resultados más o menos empecé mi carrera como investigadora y era que vimos que en varios proyectos vimos que el salmón tenía un almacenamiento de grasa en el hígado, más que otros grupos y vimos por ejemplo aquí esos grupos tienen más grasa en el hígado y eso es importante porque el hígado es uno de los órganos más importantes para regular el metabolismo de grasas en el cuerpo y un cambio de almacenamiento de grasas puede significar que hay una infección o también una carencia en la alimentación. Así que teníamos que ver qué era eso y por qué pasaba. Los proyectos que daban esos resultados tenían diferentes dietas, pero vimos una cosa que tenían en común, los que tenían más altos niveles de grasa en el hígado y eso era que habían comido bastantes altos niveles de aceite de canola, que es un aceite vegetal. Y cuando nos preguntamos qué es lo que tiene ese aceite que no tienen los otros, es un componente que se llama fitoesteroles o esteroles de plantas, que si ves los que tienen altos niveles de grasa en el hígado también tenían altos niveles de fitoesteroles en las dietas. Y ahí te preguntas, ¿qué son esos fitoesteroles y cómo pueden haber hecho este cambio? ¿Cómo pueden afectar el hígado del salmón? Bueno, los fitoesteroles son como la versión de las plantas, pero del colesterol. Los animales tenemos colesterol en el cuerpo y las plantas tienen fitoesteroles, que hacen varias funciones, como son precursores de hormonas, también hacen estructura a las membranas. Y existen en muchos productos vegetales, especialmente en las semillas y en los aceites, y el aceite de canola tiene especialmente altos niveles de esos compuestos. Y está probado que esos fitoesteroles tienen un efecto en la salud humana, que pueden bajar el colesterol y eso lo hacen como inhibiendo la absorción de colesterol en el cuerpo y también pueden tener algunos efectos directos en la expresión de genes en el cuerpo, eliminando el colesterol del cuerpo. Y por eso son populares para añadir en suplementos y también se añaden a cualquier cosa, yogures y jugos, no sé qué, pero sí se añaden para ayudar a la gente a bajar el colesterol. Lo interesante de eso es que pueden tener un efecto directo en factores de transcripción importantes en el cuerpo, que son el liver X receptor y sterol responsive element binding protein, son nombres largos, no es tan importante como se llaman, pero lo importante es que sí los fitoesteroles están vistos en proyectos con mamíferos y con células, que los fitoesteroles pueden afectar directamente a esos factores de transcripción. Y esos factores de transcripción están regulando no solamente el metabolismo de colesterol, también son capaces de afectar la producción de grasas. Y ahí viene esta conexión entre los fitoesteroles y la producción de grasa en el hígado. Y más o menos por ahí empezamos, que el salmón para empezar es una especie de carnívoro, come peces y necesitan dietas que son altas en proteínas, pocos carbohidratos y también comen una dieta naturalmente alta en colesterol, los peces contienen grasa, contienen colesterol. Y nos preguntamos si el salmón tenía un requerimiento de colesterol y ahora les estamos dando dietas casi sin colesterol, casi sin aceite de pescado, con mucho fitoesteroles, sin colesterol. Así que pensamos que tal vez, si tienes dietas bajas en colesterol, más fitoesteroles que inhiben la absorción de lo poco colesterol que hay y añades esos efectos directos de fitoesteroles en la expresión de genes, que ahí puedes ver como una mezcla un poco peligrosa y dar cambios en el metabolismo del salmón. Esa era la teoría. El problema era que cuando haces estudios de reemplazar productos en la comida de cualquier animal, reemplazas el aceite de pescado por aceites vegetales, no solo cambia una cosa, cambia un montón de cosas y siempre estás ahí preguntando de qué es lo que realmente ha dado el efecto que tú ves. Porque aquí en todos los proyectos que hicimos no solo cambiaba el fitoesteroles y el colesterol, también cambiaba la grasa saturada, las grasas poliinsaturadas y varias otras cosas. Así que teníamos una teoría, una idea, pero no podíamos verificarlo. Pero por suerte conseguimos un proyecto donde podíamos ver exactamente esto y conseguimos colesterol y fitoesteroles en polvo, en polvo y le añadimos a la comida y así podías añadir y cambiar los esteroles sin cambiar mucho más en el alimento. Hicimos un montón de dietas diferentes para ver algunos diferentes, las teorías que teníamos eran abajo y también lo hicimos a dos temperaturas diferentes porque teníamos algunas indicaciones que la temperatura podría afectar. Y los resultados que teníamos, bueno lo más evidente que vimos, cuando estábamos ahí sacando los peces del agua, vimos que los peces que habían ido a una temperatura baja, tenían más grasa en el hígado que los que habían ido a una temperatura alta, que ves que arriba está como un hígado debería ser así, del salmón, no almacena grasa en el hígado normalmente, debería ser oscuro así, pero los de 6 grados estaban todos pálidos, blancos. Pero eso era también el único efecto que vimos porque no vimos ningún efecto, los fitoesteroles, de colesteroles, de nada, algunos efectos leves pero nada así fuerte. Así que, bueno, un proyecto muy grande para descartar fitoesteroles y colesterol como problema, pero todavía nos quedamos con eso que podría ser las grasas saturadas, también un imbalance en las grasas del salmón. El siguiente tema que es más corto que voy a hablar es del EPA y el DHA en la comida del pez. El EPA del DHA, si no lo saben, son los ácidos grasos largos, poliinsaturados, que son tan importantes para nosotros que para el pez. Y les mostré un gráfico que mostraba cómo bajaban esos ácidos grasos en el filete y bajan porque han bajado en la dieta del salmón. Y nos estábamos preguntando cuán bajo podemos ir, porque la industria siempre está queriendo bajar más y más y más porque es difícil conseguir aceite pescado, es muy caro, a veces hay, a veces no. Pero eso no puede ir afectándoles la salud del salmón, porque el salmón tiene que estar fuerte, robusto para poder resistir todas esas cosas estresantes que pasan en la vida de un salmón. Hay muchas cosas que pasan, tienen que estar fuertes y listas. Bueno, pues hicimos algunos proyectos, les voy a presentar rápido los resultados que vimos. Tenemos dos proyectos que son bastante parecidos, que uno donde quitamos por completo el aceite de pescado de las comidas, solo la única fuente de API de DHA era de la harina de pescado, que era muy poco también. Y ahí llegamos a esos niveles. Luego añadimos poco a poco, un poco de aceite de pescado hasta llegar al nivel más alto y lo hicimos a dos temperaturas diferentes, 6 y 12 grados. Y lo hicimos lo mismo, bastante parecido. Y esos son proyectos largos, que empezó desde que el salmón tenía 160 gramos hasta que tenía 3 kilos, que era un año y medio o algo más así de estudios, con salmones que se dan diferentes comidas. Y lo que vimos en ambos proyectos, era que cuando bajabas de un cierto nivel de API de DHA, el salmón ya no crecía tan rápido como hacía antes. Y también lo más grave que vimos era que con los más bajos niveles, vimos cambios en los ácidos grasos en la retina, en el cerebro. ¿Y por qué nos preocupa eso? Bueno, nos preocupa porque en todos los estudios que yo he hecho y que mis profesores han hecho, nadie ha visto cambios en la retina del cerebro porque son los últimos órganos en cambiarse, porque contienen altos niveles de DHA y sin ese DHA no funciona como deben, así que cuando realmente empiezas a ver una carencia de DHA o ácidos grasos, lo ves ahí, pero es el último lugar donde lo vas a ver y ahí sí lo vimos. Así que más o menos llegamos por lo menos a un nivel bajo y podemos dar consejos a la industria para más o menos hasta dónde pueden llegar. No significa que tienen que dar niveles tan bajos, pero significa que sabemos un poco más de dónde va el límite, siempre es bueno saber. Lo más interesante también que vimos era por la significancia de poder hacer proyectos largos, que este era un proyecto que iba desde junio, empezamos a darles a comer, hasta agosto del año después, más que un año, y vimos que el pez tenía que cambiar, como duplicar su peso siete veces antes que veíamos que los ácidos grasos se estabilizaban. Eso significa que muchos de los proyectos que nosotros y otros también han hecho antes, más cortos, con ácidos grasos, realmente no estás viendo los efectos de verdad, tiempo largo, porque solo llegas a la mitad del punto ahí y no llegas al balance de verdad, de la comida que estás dando, que es importante. También vimos lo que se ha visto antes en estudios, que es que cuando hay más EPI, DHA en la comida, la cantidad en la dieta más o menos se refleja en el filete, pero cuando hay niveles bajos, como a la izquierda, el 1,4, ves que el nivel en el filete está más alto que en la dieta, eso significa que el pez ha ido acumulando el DHA y en este proyecto también había producido. Y eso hace que si tenemos una escasez de ácidos marinos, ácidos grasos marinos y queremos usarlos de la mejor manera, lo mejor es realmente darles niveles bajos porque ahí no pierdes mucho, porque si lo das en niveles muy altos al pez, lo va a quemar, lo va a salvar energía y vamos a perder mucho en el camino, pero si lo das en niveles bajos, disminuye esa pérdida. Sí, ya, eso era todo, vamos a seguir trabajando en los mismos temas, tenemos otros proyectos, uno que también trabaja con los ácidos grasos y uno donde usamos insectos como fuente alimenticia para los peces. Sí, gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias a la doctora por su conferencia. Ahora pasamos a una reba de preguntas. Sí, vamos a dar oportunidad, un par de preguntas que hubiera de parte del público. Mientras eso, quisiera comentar un poco. Sí, a mano alzada, doctor Chávez, decano de la facultad. No, como yo sepa, no, todavía no. También como en toda Europa, somos muy… tenemos miedo de esas cosas, por lo menos el público y todavía no. Se han hecho bastantes experimentos con esos que hacen un efecto que tienen más cromosomas para que todos sean del mismo género y son estériles, que es como, no sé si le llaman transgénico o no, pero en la industria no existe todavía. Por los antibióticos, cuando empezamos en los 70s, 80s, se usaban bastante, pero ahora se usan muy poco. O sea, puedes ver que el gráfico de la producción va así y los antibióticos van así. Así que ahora por kilo de salmón es muy, muy poco lo que se usa, porque tienen un buen programa de vacunas y también el reglamento de dónde puedes poner una granja comparado con el otro es bastante estricta. Así que creo que están intentando por lo menos regularlo. Bien, acá tenemos un par de preguntas que en realidad las dos se centran casi en lo mismo, porque lógicamente sabemos de que uno de los principales recursos de los ingredientes que se utilizan en las dietas de los peces es la harina de pescado. Y aquí están preguntando a la larga, es la pregunta lo mismo, que si se ha conseguido algún insumo que iguale o supere el crecimiento de peces cuando se deja de usar la harina de pescado, o cómo están manejando el tema con la harina de pescado. Sí, como mi especialización es la grasa, pero lo que yo sé de la harina de pescado ahora es que pueden llegar a usar bajos niveles, pero añadiendo como un mix de vitaminas y minerales, que no sé exactamente qué contiene, porque algunas veces es como secreto de las compañías, pero sí, en este proyecto que justo los últimos que mostré, hemos llegado a usar muy poco harina de pescado, y eso se conseguía ahora sin efectos de salud del salmón, porque añadían este paquete nutritivo. Y ahí sí tienen un crecimiento igual que la harina de pescado. Bueno, yo sí tenía una pregunta adicional respecto a que están tratando de usar menos colesterol y más fitoesteroles, ¿verdad? En la dieta, si habían medido esa respuesta también en animales reproductores, es el hecho de usar más fitoesteroles y menos colesterol, porque justamente el colesterol es precursor. Sí, lo bueno por lo menos es que los animales reproductores todavía no comen la comida comercial que comen la mayoría de los peces, ellos comen una comida de alta calidad, que tiene casi solamente harina y aceite de pescado, y por ende tienen todos sus requerimientos cubiertos. Muchas gracias, doctora Leland. Y justamente quería comentar que Noruega es uno de los países más responsables en lo que viene a ser acuicultura. Ellos incluso dentro de sus legislaciones tienen un cupo de alimento que puede ser gastado por cada compañía que produce pescado, en base a la cantidad de nitrógeno que podría después vertirse al mar, y eso hace que justamente la acuicultura para ellos sea una actividad bastante sostenible. Bien, no tenemos más preguntas. Le damos un aplauso a la doctora Leland. Invitamos al decano de la Facultad de Pesquería, Ingeniero Roldán, a que le pueda entregar unos presentes a la doctora. Gracias. 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 Despedimos a la doctora Leland con un fuerte aplauso. Y con esto concluimos la segunda conferencia. Vamos a tomar un breve receso de unos 15 minutos, 10 minutos, por favor, para comenzar con la siguiente conferencia. Los invitamos a pasar un coffee break en las aulas auxiliares. Muchas gracias. Doctor Munro nos va a dar su ponencia que es el manejo de pesquerías basado en derechos cooperativos, un nuevo desarrollo en el manejo racional de los recursos pesqueros. Esta exposición va a ser traducida en simultáneo. Pedimos, please, Doctor Munro, we invite you. Gracias. Te voy a empezar. I must first apologize for having to give this lecture in English, but there will be, I have an assistant who will be translating for me, and let me say that it is an honor for me to be here to celebrate your 50th anniversary. The talk which I will be giving is actually one variation of the talk that I gave yesterday at the SNP, and is very much in keeping with the, with this poster over here from TASA, Pesca Sustainable Para El Mundo, forgive my Spanish, sustainable fisheries throughout the world. So, what I'm going to be talking about are cooperative rights-based fisheries management, which has now become very important in Peru, particularly with the, particularly the anchovy fishery. Do you want me? Yes, please. Okay, voy a pedir un poquito. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por estar aquí, y vamos a hacer hoy día la charla en la que, bueno, como vemos aquí también en el póster, vamos a hablar sobre pesquería sostenible, también alrededor del mundo. El tema de las cooperativas es muy importante para esto, y felizmente tengo una asistenta que me va a ayudar aquí para poder hacer la traducción al español. Gracias. Entonces, en la charla del día de hoy vamos a hablar acerca del desarrollo de la pesquería, que como vemos tiene un gran ámbito inexplorado, y hay mucho todavía por revisión. Entonces, vamos a empezar aquí. To illustrate, I'm going to be drawing upon Canadian experience, since I'm a Canadian, and the SNP very kindly gave me permission to do this. Y también para poder ilustrarlo, con permiso de todos ustedes, voy a poder explicar la experiencia desde el punto de vista canadiense, desde la zona de British Columbia, de donde soy. Y nosotros tenemos en esta parte los controles de pesquería y las políticas pesqueras más fuertes de toda la costa del Pacífico. The harvest rights-based management schemes in British Columbia, Pacific Canada, consist almost entirely of ITQ, individual transferable quota schemes. Sí, entonces, para hablar de las pesquerías en Colombia británica, tenemos también el derecho de la gestión. Colombia británica en Colombia británica en el que consiste también enteramente en los esquemas tipo ITQ. Y también podemos ver las lecciones que se han aprendido desde Colombia británica con las especies, y también la fuerza igualitaria que tienen estas. Y de todas las preguntas que tenemos en esta parte, es importante citar exactamente la pregunta número tres, hablando acerca de la importancia. ¿Qué método de alocación fue usado cuando los esquemas de ITQ se establecían? ¿Qué es la naturaleza de la monitorización y la surveillance? Y de importante, ¿qué es el impacto de los esquemas de ITQ sobre los incentivos para proteger y conservar los pesquedores? Y también tenemos que ver el método dentro de este esquema ITQ, también relacionado a la naturaleza, para poder monitorearla, ver el impacto relacionado a este también, y poder protegerla. Y la respuesta a la pregunta dos tiene que ver el método dentro de la industria, y la respuesta a tres, el impacto de los esquemas en los incentivos para proteger y conservar los pesquedores, Y la respuesta a la pregunta dos tiene una parte muy crítica para el desarrollo dentro de la cooperación en la industria. La respuesta tres también se verá para ser determinada por el grado en el que consideremos la cooperación, para así desarrollarlo también con la industria. Y también quisiera empezar con un pequeño repaso sobre cómo las economías ven la administración de las pesquerías, y también cómo las ven a lo largo del tiempo. Es no común, among the economists, to regard a nation's fishery resources as natural capital assets, which are capable of yielding a stream of net economic returns to society, often call a resource rent, indefinitely, if they are effectively managed. Y no es común también que los economistas vean los recursos de la pesquería como una inversión capital o también neta que siempre tenga retornos de forma indefinida. Y este es el caso, por ejemplo, en el país que tienen siglos trabajando con la pesquería y siguen recibiendo un retorno. Y el sistema ideal de administración sería trabajar temporada por temporada. e invertir en los recursos cada vez más para que también puedan tener una alta ganancia. Y para empezar, y teniendo esto en cuenta, vamos a ver cada una de las etapas de la administración de pesquería, que las considero yo como tres comunes alrededor del mundo. Históricamente, también la primera etapa se ha considerado como lo que ahora se ve como una de las etapas de pesquería y siguen recibiendo un retorno de pesquería. como un acceso abierto y regulado, en el cual se establece temporada por temporada y se ve que es lo que se puede seguir en ese momento y después. Y también la cosecha restringida se convierte en un tipo de pesquería. Es un tipo de espacio común que resulta en una flota masiva y puede crear también una sobrecapacidad. Y esto también podría ser como un desgaste económico y podría tener efectos adversos. Y en el caso de la anchoveta peruana que sucedió en los setentas, sabemos que podría ser un buen ejemplo de un fenómeno de etapa uno. Stage 2, global harvest quotas are combined with limited entry vessels into the fishery, often combined with decommissioning schemes, but those vessels that are granted, that are allowed to go into the fishery, compete for shares of the total allowable catch and restraint. Y también en la etapa dos de la cosecha global se ve que se combina con una entrada limitada de navíos pesqueros y que también tienen esquemas decommissionados. Aquellos pesqueros que tenían acceso a la pesca se comprometían en una competición sin restricción para poder tener las acciones. Y en muchos casos se ve también que este sistema de control no fue efectivo debido también a la capacidad de la flota. Y en muchos casos se ve también que este sistema de control no fue efectivo debido también a la capacidad de la flota. Third stage, which we're now at, it involves the addition to the total allowable catches and limited entry with harvesting rights scheme. The most common consists of individual harvest quotas, IBQs, ITQs. They were first proposed back in 1973 and today about 23, 23 fishing nations have IQs accounting for about 25% the world capture fishery harvest. La tercera etapa involucra la adición de los TAC, además de una entrada limitada de los derechos y los esquemas de cosecha. El más común de estos consiste en unas cuotas de cosecha individuales, por ejemplo los IBQ y los ITQ. Los primeros fueron propuestos en 1973 y ahora alrededor de 23 naciones pesqueras tienen IQ, contando también cerca del 25% de la captura pesquera en el mundo. But we must also include fishermen cooperatives and community based fisheries management system which may be very important for artisanal fisheries. En este grupo también podemos incluir las cooperativas pesqueras y también podemos hablar de la pesca artesanal. So, the introduction of harvest rights schemes have been questionably brought about major improvements. The Peruvian north central anchovy fishery is an example. The IBQ scheme has had an impact on the race for fish, much greater control over fishing capacity. Y también para la introducción para los derechos de cosecha y sus esquemas, han traído sin duda unos grandes desarrollos. Como se evidencia también en el esquema de pesquería IBQ en la parte central norte, sobre todo relacionado a la pesca de anchovete. But I'm going to claim that much more can be done to improve the system, but this is going to involve cooperation. Two levels, first among the vessel owners and secondly between the vessel owners and the resource managers. Y por eso podemos decir que hay bastante todavía por mejorar en el lado de las cooperativas. Primero a través de los dueños de los pesqueros y en segundo lugar a través de ellos y el manejo de los recursos. Now, I'm going to become an academic for a few minutes because we're going to understand we have to digress whether we like it or not and say something about the theory of strategic interaction. And the theory applies to cases in which the actions or decisions of one individual, in quotes, have a clearly perceived impact upon another individual, which of course happens all the time. Y para poder explicar esto con más detalle voy a ponerme un poco más académico y es algo que de todas maneras se tiene que utilizar para este caso. Y voy a hablar acerca de la teoría de la interacción estratégica para poder entender el porqué. Tenemos que hacer la digresión, incluso si nos gusta o no, para poder decir algo acerca de esta teoría. Se aplica en los casos en los que las acciones o las decisiones tienen un impacto claramente percibido entre otro individuo, que por supuesto esto sucede todo el tiempo. Por razones históricas, la teoría es popularmente conocida como la teoría de los juegos, un título muy infortunado, y particularmente preocupada con los individuos en cuotas involucradas en competición o cooperación. Por razones históricas, esta teoría es popularmente conocida también como la teoría de los juegos, que es un título muy desafortunado, particularmente se relaciona con los individuos que están comprometidos en la competencia o en la cooperación. Y esta teoría también es ampliamente utilizada, no solamente en el tema de pesquería, sino también alrededor de otras redes científicas. Entonces, cuando hablamos de estos juegos que se están realizando, podemos hablar de amplias clases de juegos, sobre todo divididos en tres, los que son competitivos. cooperativos y aquellos que son híbridos. Los juegos competitivos. Los que jugan como individuos, los términos de jugadores, más o menos que no, son forcados a adoptar cursos de acción, estrategias que saben ser malditos. Comunadamente referido a la historia de Dilema de Prisioneros, para ilustrar esto. Entonces, cuando hablamos de la parte competitiva, estamos hablando de aquellos jugadores que también participan como individuos. Generalmente no tan seguido como no, pero se esfuerzan a adoptar unos cursos de acción y estrategias que saben que podrían ser peligrosos, como fue el caso del Dilema del Prisionero. Los juegos cooperativos, los que estaban más interesados, asumieron que los jugadores cooperarán solo sin interés. Tienen que ser convencidos de que están mejor cooperando que competir. Comunicación efectiva de los jugadores es de importancia crítica, pero eso no es suficiente. Entonces, para el lado cooperativo, también se asume que los jugadores van a cooperar para poder conseguir el propio interés. Se considera que la comunicación efectiva a través de estos jugadores es importante y que la comunicación debe ser efectiva, y eso se considera también como de gran importancia, aunque no sea suficiente para poder considerarse al éxito. So, more on cooperation. Commonly, for a cooperativo game to be stable, successful, the three common sense requirements. First of all, each individual, each player must be convinced at every moment in time that it will be better off by cooperating, that it will be under competition. Secondly, what we call collective rationality. There can't be another outcome that would make everyone better off. And then thirdly, very important resilience. This cooperative arrangement must be able to withstand unexpected shocks. Y para poder hablar también de esta parte de la composición del juego, para que el juego sea estable y también exitoso, tenemos que ver que cada uno de estos individuos presente primero una racionalidad, es decir, cada uno de estos jugadores en todo momento debe esperar un retorno de la cooperación. También debe haber una racionalidad colectiva, en la que no existe otra salida que tener toda la parte mejor del juego. Y por último, la resiliencia que debe estar ahí para poder enfrentar algún shock inesperado. Es decir, cada uno de estos jugadores en la cooperación. Cada uno de estos jugadores se enfrenta a lo que llamamos la racionalidad colectiva, donde un jugador va a malar, desechar, jugar competitivamente contra el resto, y, en un sentido, disfrutar los beneficios de la cooperación sin incurrir ninguna de las causas. La administración es crítica. La racionalidad colectiva no la racionalidad colectiva, va a llevar a un colapso del juego cooperativo. Y la constante amenaza o también el juego libre, en donde un jugador encuentra y juega de forma competitiva contra el resto, y disfruta de los beneficios de la cooperación libre de cargo. También se ve la condición número uno, en la cual se ve el reforzamiento de aquellas condiciones llamadas también free riding, que son críticas y no chequeadas, en las cuales llevan al colapso del juego cooperativo. Y, bueno, también estoy saltando rápidamente esta parte de por qué la teoría del juego a manera internacional es importante, pero debido al tiempo solamente lo estoy pasando. Entonces, para poder hablar también de la diversidad que se encuentra dentro de la secuencia de ecosistemas, es importante también concentrarnos en el retorno. Por favor, no olviden el tema del retorno y también la cooperación dentro de la pesquería. Prof. Ragnar Arnason of Iceland, who is a great promoter of ITQs, and really the author of the famous World Bank publication, The Sunken Billions, and who has been to Peru many times to advocate for ITQs, has recently produced an assessment of these ITQs, what they can and what they cannot do. Y también es importante considerar las palabras y todos los estudios del profesor Ragnar Arnason, que viene de Islandia, era un gran promotor de las ITQs y también tenía una fama llamada Sanken Billions, que era conocida también, muy conocida en Perú, y que regresó también a la conferencia del Banco Mundial para el tema de los recursos y el manejo de la pesquería en Lima hace 25 años. So, in his assessment, Arnason lists the accomplishments of a well-designed ITQ-IVQ scheme. There are many. Race for the Fish Curved, economic returns from the fishery greatly increased. Y también dentro de su estudio, Arnason enlista todos los logros de un buen ITQ-IVQ que esté bien diseñado dentro de sus esquemas. Como sabemos, hay muchos. Se ve la raza de la curvatura del pez, si es que no está eliminada, la capacidad de la flota reducida, los retornos económicos desde las pesquerías, la renta de los recursos, que también se incrementa de gran forma. Pero, él argumenta que hay limitaciones. Este esquema no puede lidiar con todas las ineficiencias. Y lo que requiere, lo que requiere, es la cooperación entre los IPQ-ITQ. y los IPQ-IVQ. Pero entonces, él también argumenta que hay limitaciones. Como por ejemplo, que las ITQ-IVQ no se pueden enfrentar con todas las ineficiencias. Por ejemplo, aquellos que llevan en época de cosecha. Lo que se requiere entonces, es la cooperación a través de los accionistas ITQ-IVQ. let's make use of this game theory and look at Artisan's assessment in terms that, go back to stage two, the evolution of fisheries management, limited entry with Olympic style, total allowable catch. Among the vessel owner, there's a clear competitive game. Even if every vessel owner recognizes that the race for the fish will dissipate resource rent, that each vessel owner has no choice but to participate in the race. Y también tenemos que ver esa parte de la teoría de Arnason y regresemos a la etapa dos de la evolución de la administración de la pesquería, que es una entrada limitada relacionada con el estilo TAC olímpico. Dentro de los poseedores de los barcos hay un claro juego competitivo. Incluso si un poseedor del barco reconoce que la raza del pez podrá disipar la renta y los recursos, cada uno de estos no tiene ninguna opción más que participar dentro de esta competición, que vendría a ser la salida del dilema del prisionero. And... Went too far. Stage 3. Introduction of the harvesting rights scheme with the vessel owners still playing competitively. Entonces, dentro de la etapa 3, podemos ver la introducción de las CITQs y de las IBQs. Pero estos poseedores de los barcos todavía están jugando como toneladas únicas. Es por eso que los CITQs y los IBQs mitigan las consecuencias de la competencia dentro de estos. También curvan la raza del pez, pero estos no eliminan completamente las consecuencias negativas dentro de la competición de los barcos. En nuestra búsqueda para el manejo económico óptimo de la pesquería, la introducción de la ITQ y la IBQ es importante para este tema. Y nos puede llevar lejos, pero no a todo lo largo. Entonces, el juego competitivo de los barcos debe ser transformado en uno cooperativo. Entonces, si necesitamos cooperación, ¿cuál de las IBQs es la base para cooperación? Los economistas han dicho que las oportunidades son muy limitadas. que las ITQs son propuestas a los individuos y hay un rol general en la teoría de juego cooperativa. Entonces, para poder ver el tema de las IBQs y de las ITQs en rigados a la cooperación básica, ¿qué es lo que decían los economistas a través de esto? Algunos tenían unas respuestas pesimistas que decían que eran muy limitados, solo si los números eran muy pequeños. También los ITQs y los IBQs, por definición, estaban generalizados para los individuos. Y la regla general dentro de la teoría del juego cooperativo era tener un gran número de jugadores. Entonces, mientras más, es más difícil también poder hacer el freeride. Pero los pesimistas asumen que estos jugadores cooperativos tienen que ser self-enforcados, como las pesimistas internacionales, donde no hay una, quote, tercera parte, para ayudar a supresar el freeride. Entonces, los pesimistas asumen que estos jugadores cooperativos tienen que ser autocomprometedores dentro de las pesqueras internacionales, en donde no haya una tercera parte que ayude a suprimir el freeride. Pero esta postura es equivocada, porque dentro de la pesquería doméstica hay una tercera parte potencial, que es el gobierno como un manejo de recursos. Así que, como les he mostrado la parte pesimista que ven los economistas, como ven, yo no estoy tan de acuerdo con eso y yo muestro más un optimismo. Entonces, esto lo quiero hacer también, dando el ejemplo de la experiencia que pasó en las pescas ITQ en Colombia Británica. Entonces, como les había comentado, los tipos de ITQ que tenemos en Colombia Británica son tres, pero debido al tiempo solamente me voy a enfocar en una, que es la pesquería ground fish troll. Entonces, como podemos ver, en esta parte es muy complejo, hay diferentes especies también dependiendo de la parte de la costa. Y la pesquería se puso a través de la administración a finales de 1970. Tenían un límite estandarizado de entrada con el estilo olímpico TAC, que era puro en el estado 2. Y la figura anterior era una foto de Colombia Británica y su costa que se ve que es muy complicada. Entonces, para mediados de la década, esta etapa 2 y su acercamiento a la administración llevó a un desastre económico y biológico dentro de la pesquería. Entonces, los poseedores de los barcos jugaban, tenían un juego muy competitivo, muy altamente competitivo entre ellos. Y también con el manejo de los recursos, con el departamento canadiense de pesquería y océanos, conocido como DFO. Entonces, la posición y el incentivo de los poseedores de los barcos para proteger los almacenes será negativo. Entonces, también tenemos el ejemplo de la percha del Océano Pacífico, en donde, por muchos años, esta pesca excedió el límite. Gracias. 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 Gracias.